Vale, vale, vale. Vamos a ver. Personaje de rol. Y voy a bajarle un poco el volumen a la música. Del prófesis. Profesión pijo. Oh, o pija. Venga. Pero no empezábamos por el prófesis. Claro. Ah, vale. Bien, bien, bien. Lo de la cabeza. Arriba. Mira que coca. Vamos a este. Vamos a ir. 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 Acá, fuera, para qué, fuera. Tío, has tirado de mí. ¿Cómo que he tirado de ti? Al estar en grupo, si sales, salgo yo contigo. Ah, no sabía. Vale, sí, tenía que hablar como está igualmente, así que. Cosas, muy bien. Y haz cosas, muy bien. Vale, subraste y matas autos. Vale. ¡Vamos! ¡Morir! ¡Insensatos! Corre, plátano. ¿Yo cómo ataco? ¿Doble clic? Doble clic, o seleccionas y espacio. Ah. ¡Qué rápido pega! ¡Sí, señor! Bueno, hay que entregar. ¿Ya? Sí, ¿no? Para matar a... todos. Y están todos. No, yo no. Ah, ¿no te cuento? Me sigue marcando ahí. A ver. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Hay una ahí. ¿Te cuento ahora? Ahora sí. Vale. Tengo un martillo. Y no duro en usarlo. ¿Qué quieres que te cuelgue? ¿Qué? ¿Cuándo implementarán las monturas en New Wars 1? En el 1. Sí. Seguro. Espera, ¿eh? ¿Y ahora? Hablas de con Haverstown. No. Con Devona... Ashford. Anda, las ruinas. Mmm... Sí. Ruinas de Ashford es donde están los Char. Correcto. Toda esta zona es donde están los Char. Hmm. Correcto. Para los que nos están viendo, esto va a ser una saga de aventuras y desventuras en Tyria, desde el principio, hasta Geek Wars 2. Cuando vayamos con bastón por la calle, seguiremos todavía jugando a esto. No. Qué suerte tienes que no se graba todo. Ah... Sí que se graba, ¿eh? ¿Se graba, sí? Sí, sí. Está bien configurado. Madre mía. Pobre el que vea esto. Ya tiene que estar muy mal para verlo, así que no pasa nada. Ah... Pluma elegante. ¿Eh? No recuerdo para qué era, pero era para algo. Ah, creo que sí. Bienvenido al simulador de andar. La pluma elegante era para montar el regalo que le quiere dar Rurik a su prometida. Una relación sana del hombre con futura esposa a la que no sabe qué regalarle. Nada raro bajo el sol. Bueno, y casi mejor a concha elegante también. Casi que podíamos avisar a esta gente. ¿Quién es esta gente? A los habitantes de esta villa. Que sepáis que vais a morir todos, huid. Venimos del futuro para avisaros. LOMBRICES. Vamos a matar LOMBRICES. ¿Qué me hicimos hacer ahora? Hacemos la de las LOMBRICES que está aquí al lado. Vale. Hombre, las cataratas mucho no mejoraron de Rural 2. Viste ya los DPS. Te lo odio. Viste ya los DPS. No. Solo vi el que mandaste a mitad de Kerr. Hombre, que se puede ir por aquí. Mira qué pena. Pero claro, tío. Aún me he marcado Saurios más o no? O ya está completada la... ¿Saurios? No son Saurioses. Mira, que me dices que tengo que matar LOMBRICES. Ah, sí. Ay, Dios. Interfaces del siglo XXI. Ahí donde lo ves, este juego tiene 14 años, eh. No. Es de poco después del WoW. Dos años después del WoW. Sí. Si cogemos la fecha de salida en Estados Unidos del WoW. Claro que fue 2004. Si es en España fue 2005. Entonces es un año. Monturas. Claro, ahora con la montura del escarabajo. Te atragantarás. Y lo sabes. O con el grifo. Ah, mira. Un Duque. Estoy hablando con el Duque. Hola Duque, ¿qué haces? Pues, faltar de que tengo una armadura que me dieron gratis. Porque la heredé de mis padres. Trabaja para mí. Vale, vale. Trabajo para ti. El cazador de hue... Uy. ¿Qué fue eso? Abrí un coso. Y dentro ya cosas. Pues déjala ver cosas. Que no son tuyas. Caparatón deslucido. Pregunta. Vamos a hacer todas las secundarias o vamos a ir a la historia principal. Ah, la historia principal. Habíamos dicho, ¿no? Vale, vale. Entonces... No va así. Esto es secundaria. Sí. Vale. Pues nada. Hacemos esta y después vamos a lo que vamos. Si es que tampoco me sé justo... ¿Cuáles serán las misiones de... 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 De la profesión secundaria. Ya la eliges ahora, eh. O sea... Tenemos que ir a la... ¿El caparazón este? ¿Para qué es? Para vender. Los coleccionables suelen ser para intercambiar. Más. Para los que se quedan aquí muchos niveles. Es que no creo que consigues armándolo un poco mejor. No, no creo que sea que sea fuerte. No, ¡túurf! Onfiones como las ruedas. ¿Qué es algo que es posible? Mejor haría acá que sale a hojar. Y este polano coge los huevos, eh. Ven pa' aquí. Estos van a estar cogidos. Me dice, tienes que ser menos bruta para recoger unos huevos tan delicados. Bien por él. Y estos dos coge. ¿Qué tienes, el síndrome de la patica inquieta o qué? Sí. Estoy poseído por Inamorga. ¡Hombre! No lo viste antes. Dime que el script no requiere ir por orden, por favor. Vale, requiere ir por orden. Ah, no. Bueno, qué alegría. Sí, sí. Consigue un huevo de devorador en la cueva de Faden. Ah, vale. El huevo nos lo dan después de completar esto. Vale. Hay que llevarlo al duque. Y esto hay que llevarlo al duque. Pero podríamos ir primero a la abadía de Ashford que es la principal. Pero el duque está aquí. El duque te da dos huevos. Y uno de esos huevos lo pide Pitney que está... Ah, si está. Vale, vale. Está por aquí. Ni caso. Está patrullando la ciudad. Está patrullando la ciudad. Por la noche con su coche. Está patrullando la ciudad. Hay que llevarle esto al granjero. Que no sé para qué quiere la lombriz esta. O sea, el huevo este. Ah, claro. Quiere que el devorador le coma las orquillas. Tiene sentido. Ay, tú lo que quiere que te coma el devorador, eh. Madre de Dios. Esto ya parece un juego coreano. Con tu espacio vacío. Walking Simulator. Hay más casas que aldeanos. Y las tierras, eh. ¿Quién trabaja las tierras? Oh. Oh cielos. No puedo bajar por donde quiero. Buah. Y lo de los jabalís. ¿Tú sabías que una de las misiones era coger los jabalís e ir asustándolos hasta que estuviesen todos dentro del revil? No. Pues si te aburres mucho un día... Tengo un problema. Hay paredes invisibles que no me dejan pasar. Seleccioname y dale a espacio. Ya entregaste el tema. Corre que Pitney se te va. ¿Quién es Pitney? El que se está yendo. Pitney. Y no le puedo hacer body block. Porque tiene poderes de NPC. No. NPC powers. No. Quieto. Que se vuelve lo Kai. Se vuelve lo Kai. A ver que lo bugueo. A ver que lo bugueo. Estoy gordo. Estoy gordo. No. No. Lo que. Toma ya. A ver. Ahora. Lo bugueo. Ah no. Vale por dios. Era más resistente de lo que pensaba. Ey. Hay que ya que pide algo. ¿Qué? La gente aquí es una vaga. Está toda de pie. Y que le hagan el trabajo. Pero bueno. Que Pitney se va eh. Si. Pero ya voy ahora. Pitney se va de picnic. Una misión. El mantón del pequeño top. Consigue una piel de oso. Ah. Fácil. ¿Puedes compartir misiones? O eso no... No estaba implementado. Creo que no. Creo que no. Oh, que vuelta más estúpida. Mata la Oruga Rayn. Ah. Ahí está. ¿Pensaste ya qué profesión tú vas a poner en secundaria? Sexador de polvo. Uff, eso es muy difícil. Es de prestigio. Madre mía. El lobo este es duro. ¿Qué quiere Pitney? Darnos dinero, creo. El pájaro MOA de primera clase. ¡Ey, capullo! Vean las catacumbas. Uy, las catacumbas. El mejor sitio del pre-askal. Y nos queda de camino, además. Creo que aquí, si nos quedamos suficiente tiempo, los bichos no dejan de salir. Ah, pues vamos. Así que... ¿Qué es eso de vale de la victoria? Es por el evento que estamos con... evento en este juego. La arena del dragón debe ser o algo así. Yo no quiero dar esto. Me dan basura. ¿Te empujo? ¿Estás preparado? Eh... ¿Cómo aplico los puntos? No me acuerdo. Acá. Aquí, ¿no? Sí. Me sale al escritorio cada vez que cargo. Eh... ¿Lo tienes en pantalla completa? Sí. Pues ponlo en ventana, pantalla completa. Es una de las cosas que ha metido el parche. A ver... Acciones... Gráficos... Pantalla completa en ventana. ¡Oh, cielos! Ya está. No... No... ¿Qué...? Spence... Oh... Puedo vender cosas. El hermano Melón. ¡Felomenorn! Que empieza... Como un don nadie... Y acaba siendo el puto amo. ¿Quién? El hermano Melón. ¿Quién? El hermano Melón. Este de aquí, eh. ¡Melo, joder! Es Melón. Tiene la cabeza rapada. He pintarajeado todo. Eh... No quiero ser monja, no. Bueno, hombre. Pero mentes tanto. Puede ser un guerrero negro amante. ¿Negro amante? Digo negro amante. Amante del negro. Soy el amante de los negros. Night palco. A ver... Aquí en las catacumbas... Está aquí la negro amante. Tenemos que encontrar el pájaro en MOA. Escoltar al Paulus también. Oh, sígueme. Sígueme tú. No, soy un NPC que me está pidiendo ayuda. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Sí, la negromanta. La de magia de sangre que me cacho. Summon Minion. No te separes. Si eres tú. A que corre, joder. Paulus. Espera por mí. Bueno, tú ve por ahí que yo voy por aquí. No pasa nada. Paulus, tío. Que vas solo. Hostia, que en este juego se pueden vender las cosas que tienes equipadas. Sí. Ten cuidado con más. Ya, pues me acabo de joder el arco que tenía tan chulo. Chulo, de nivel 1. No me encaja. Pues será chulo. Dime que te sabes curar. ¿Sabes curarte? ¿Sabes curarte? No sabes curarte. Sí. Voy a ser negromante. Voy a ser negro amante. ¿Preparado para qué? ¿Qué va a liar este tío? ¡Corre, Paulus! ¡Corre! Y... ¿Mune qué te pide? ¿Qué? La negromante. No sé, venir aquí con ella a matar gente. En este juego son todos muy sádicos. Menos el de los taditos, que solo te pide matarlos en el ladín. ¡No! Voy a morir. Venga ya, si tienes más de la mitad de la vida. Pero que me están pegando a dos, joder. ¡Qué raro de pacotillo! En cuanto termine de escoltar a este fulano, para que no se pierda... Voy para ahí. ¡Ah! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Ya! ¡Uy! ¿Con qué te curaste ahí? Con el sello de curación. ¡Hostia! Pues te juro bien, eh. Entró en extremis. Puedes correr mientras recarga, eh. ¡Ah, sí! Es lícito. ¿Puedo correr mientras casteo? No, eso no. Si eres habilidoso, lo que sí puedes hacer cuando te lanzan proyectiles desde lejos, es esquivarlos. Si estás andando hacia la derecha, te lanzan un proyectil y cambias de dirección, el proyectil sigue como si estuviese siguiendo hacia la derecha y no te da. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, ¿esto qué? ¿Me cuenta o no me cuenta? Carroñero. Si, completado. Vale. Carroñero. Ahora a ver si me encuentro. Fuiste, me imagino, que a la zona en la que hay que levantar siervos para avanzar. Puede ser. Vale. Tantos años y aún me acuerdo. No te puedes creer que había veces que entraba en esta zona con los personajes recién hechos solo porque me gustaba explorar las catacumbas. De hecho en Eye of the North hay alguna mazmorra que también es bonita por ese toque de explorar subterráneo y tal. Llevo un hacha con punta. Friki sí, pero en Guild Wars 2 no hay de esto. No. Hay algún laberinto pero no tiene ese toquecillo grande subterráneo que tienes. ¿Pasaste por un mural de Grant? No. ¿No? ¿Te suena quieres decir? No, o sea, es todo por la derecha, 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 izquierda, derecha. Y aquí hay una pesadilla sepulcral. Ya te veo. Hola señor, vengo a matarle. ¿Ya la mate? Se ve que sí. Pues para no ver murales de Grant tienes uno muy grande delante. Ya, 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 qué chulo. Hola. A ver, el movimiento es ortopédico y los bordes de zonas del suelo se nota que son muy poco elaborados. Hay pocos polígonos y tal. Pero las texturas de decoración, como el mural ese, vamos a coger eso. Putas, Harry, putas. No viste ese vídeo, ¿no? Eh... Creo que es el de Bananero de Harry Potter. Sí, sí que lo vi. Uy, fue un asmático por ahí. ¿Asmático? No lo escuchaste. Hola. Tú imagínate que te mueres pero no acabas de morir. Listo. Ya soy negro amante. Negro amante. Pues... Tengo aquí otra quest de poner velas. Que te da también skills, ¿no? Supongo, pero no sé dónde me la pone, ¿eh? ¿Dónde tengo que poner las velas? Uh, en el otro lado de la sala. Creo que es por el mapa donde fuiste tú. Pues puede ser. De hecho, sí. Ahora que lo dices, había... Portabelas allí. O sea, tengo que volver a subir e ir por la derecha. Tienes que girar aquí a la derecha, después de este puentecito. Tengo animal horror de hueso, enjambre mortal y grifo de vida. Grifo de vida mola, pero cuando tienes suficiente magia de sangre a niveles bajos casi no puedo. Ah, y me han dado ya más cosas. Uh. Magia de sangre, magia de muerte, maldiciones... Madre mía. El horror de hueso es por aquí, ¿eh? El horror de hueso a niveles bajos más de lo mismo. Dura muy poco. Además, hace años metieron una limitación, que si no tienes suficiente magia de muerte, tampoco puedes tener... Ahí tienes una. Tampoco puedes tener... Dios, como me atoro. Eh, más de X no muerto. Ey, ey, ¿dónde vas? ¿dónde vas, eh? ¿Era solo esa? No, que... no, digo, que mi personaje, que volvió para atrás. Oye, aquí voy a morir. No, porque sé curar. ¿Sabes curar? Sí. Y los enemigos ya te los maté antes. Bueno, en realidad creo que los mató el nerd. Aquí los enemigos son por instancia. Te dejas una ahí atrás, ¿eh? Los mapas tienen una cantidad fija de enemigos. De hecho, en modo difícil tienes los logros de vaciar un mapa completamente de bichos. No hay respawn. ¿Qué eres? ¿Un monjipno? ¿O un hipnomonje? Un hippie. ¿Ya está? Te digo ahora, vuelve a hablar con la negromante Moonman. ¿Se supone que aquella de allí quién es, Merandu? Eh, no. Tiene alas en lugar de brazo. Así que esa arpía es Dwyna. Dwyna. ¡Dwyna! ¡Nunca más! No hay teleport ni nada por el parecido. No. Los únicos telepods son a los puntos de encuentro en los cuales te recargan por la lista. Aquí un mapa grande sí que se notaba. Te podías pasar horas explorando un slow map. Hostia, me dices que me espero en el otro lado. Lapa, me cago en la leche. ¿Qué es? Walking simulators. No es mala costumbre en los juegos de hoy en día, eh. Sí. Todo con teleport, todo rápido, todo ya, todo vuelo, todo... ¿Qué hicieron en el combate submarino del Gear World 2? ¿Del Gear World 2? Lo aumentaron la velocidad de nado. ¿O no? ¿Qué coño es un cipión? Cipión es un foc. Con forma de garra. Muy negromántico, eh. ¿Y eso qué hace? Pues te lo pones en la mano izquierda y te da energía. Pero... Pero, 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 pero... ¡HOLO! Eso mismo. Llevo un guante. Ahora solo te faltan las gemas de Alintinitz. Tanos... Déjame ver un momento... ¿Quieres más habilidades de negro? ¿Por qué? Porque hay más aquí. ¿Encontraste el pájaro de Pitney? Ah, no. Ya que estamos, podemos ir a por él. Creo que queda de camino. A donde te quería llevar. Vale, pues vamos. Puedo ver a mis antepasados. ¿Eh? Nada. Era un comentario de... Taur and Chief Time. Del Warcraft 3. Taur and Chief Time. ... ¡Cursey! Taur and Chief Time. Taur y... Taur y... Tauri, ¡Hee! Tauri, ¡Hee! Tauri, Tauri, Tauri! ¡Vamos! Anda, una rodela. Aquí va, tío. No la quiero. ¡Vamos! 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 ¿A dónde me llevas? A donde te enseñan magia de sangre, creo que es. No, magia de sangre no puede ser porque ya tienes grifo, ¿no? Igual son las maldiciones, puede ser. Es aquí a la derecha. Si no recuerdo mal. Que puede ser que sí. ¡Vamos! Bueno, vamos, pero... al MOA. Al MOA. ¿Por qué me dibujas... penes en el mapa? Todo lo ves con forma de pen. Disculpa mía. Oh... El pájaro está muero. ¿Por qué? Si lo llevas reanimado... ¿Nos darán algo? O sea, de su demonio. Mira, uno que se pasó en San Juan. A ver... Vuelve a hablar con Pycnny para recibir tu recompensa. Bye